Tras el encadenamiento productivo entre la unidad empresarial de base 5 de diciembre y la pequeña empresa privada Roddan, se logró materializar la reapertura de la cremería La Ola en Niquero, institución que contará con una amplia variedad de productos lácteos y otras ofertas de repostería. Vamos a montar un área que va a ser para la pizza, pizza con espaguetis. Se va a vender también la panetela, que es el pastel de anelis. Tenemos alrededor de 28 productos que vamos a ofertar aquí, más los productos que podamos traer de otras empresas y mis pymes por aquí. Así que va a ser una diversidad grande de productos que vamos a tener. El equipo de trabajo, compuesto por una docena de trabajadores, contará con un centro de elaboración, el cual ya se encuentra en estado constructivo y que brindará una mayor calidad del servicio. De esta manera, en Niquero se adoptan estrategias para generar producciones capaces de sustituir importaciones y lograr una integración entre sus industrias a partir de los necesarios encadenamientos, lo cual contribuirá al fortalecimiento económico del territorio. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.